Se lleva el segundo. Tiro libre, van al tambo. A ver... Va a venir el centro. Mirá, 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 mirá. Penal clarito, clarito penal. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Increíble, increíble. No, no, esto es una falta de... ¿No le va a sacar a Sil? ¿Y no le va a sacar a Sil? ¿No le va a sacar a Marilla a Sil? No, lo del árbitro es increíble No, 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 no No, lo del árbitro no se puede creer ¿Y no le va a sacar amarillas, Sil? ¿Cuántas piñas le pegó en el piso? Le pegó una piña en el piso Lo perde todo Es que está amonestado No, increíble Lo compro, es amarilla Es amarilla para los dos No es para uno solo Primero es penal clarísimo Contra Simioli Y después es roja para el hombre de la Ferrere Mirá, mirálo a... Mirá, ahora es contra Roseli Mirá, es penal claro Pero es un penal claro Todavía lo tiene agarrado Mirá, no lo suelta No lo suelta Lo tiene agarrado ¿Cuánto lo va a sacar? ¡Eh, juez! No puede ser esto, eh No puede ser esto, eh No puede ser esto No puede ser esto No, dejáme de hinchar No, no, no No puede ser esto Yo no te puedo creer Lo tuvo agarrado durante cinco minutos Y le vamos a anestar a... A Simioli Lo tuvo durante cinco minutos No, yo...